Música No, no agarramos Sí, ahí es donde se ponen estos vatos, ahí, en esa piedrita que está allá, güey Pero bajan por acá, ¿no? No, güey, bajan por allá ¿Bajamos nosotros? Ajá Ya me vienen temblando las piernas nuca A mí también, güey No, no está la condición, güey No está la condición, güey No está la condición, ¿por dónde? Allá ¿Por dónde, Lázaro? ¿Por acá? ¿Te resbalas? No hay vuelta para atrás Buenos días, compas Aquí andamos Una vez más Dándole Ahora nos trajo Bueno, nuestro guía de turista es Lázaro Mijos, está bien facilito bajar Tenemos que repelear Pero aquí andamos, el compa Alfred Francisco, Lázaro, ahí anda mi compa Erick Díaz, por allá Y Héctor Ahorita la vamos a seguir, señores Venimos al campo 7 a ver Qué tal se ponen Las bonitas barracudas O lo que se pegue Ya le vamos a calar diferentes tipos de pesca De fondo Bueno, con choro Y señuelo Así que A darle Saludos Club Pura Vida Tecate Canal Tecate Fishing Y Ahí estamos, señores Saludos Que siga la pesca Ahí va Ahí está mi compa Rapel Andra Hombre, sí da miedito Pero Ya después al ratito Se te quita con un enganche De un pescado Pues pueden suscribirse al canal, señores No van a vivir otra experiencia Como la de nosotros Así que Allá va mi compa Era No van a ir a la perra En el extremo ¿Qué? ¿Sí? ¿Un cabrillon Haber sido o no? No No sentí un entrón aquí pero sabroso se llevó toda la cola se me alteró la pinche corazón hijo de su mira el compo allá atrás con palázaro palázaro con todo lo que da se me hace que sí bonita grande sobre las rapalas recógeme esto que se va a atorar está buena se me va a atorar ahí abajo ya está buena espérese espérese mándalo para acá mándalo para acá mándalo para acá déjalo 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 la primera la primera Mira Es todo Voy a cambiar de señuelo Es todo mira Mira el que nos trajo a pescar nos pegó una muestra Y a ver quien saca el primero El compa Láctaro Francisco Gutiérrez Compa Héctor Y el calderón Estamos dándole señores Ahí estamos dándole Ahí está la primera Aquí está el Inche madresota Buena, bonita Por andar de chismosa No, es que venían volando bien bajito Y el pinche iba volando Está allá Se fue Solo fue el susto Solo fue el susto Se paniqueó Suéltalo mal Ahí está Ya pesqué algo No me fui al limpio ya A ver Calicón Mira cayó ahí Ahí déjalo Para que no brinque Mira nomás No, está bien Ahí está Cabrillo Con el compa Alfredo Dale Presúmelo Presúmelo No, con el levántalo Ándale Con choro Mira Lo quiere matar Lo avienta entre las piedras Subiendo El francisco Se le prendió Una barracuda Una barracuda Tírenle Barracuda Tírenle Para arriba Caliente No se truen la vara Allá cayó Ahí cayó Con pocas capturas Pero sí Hombre Hasta ya no se Espera La caminada Hombre Ya no se Ni que Vamos a hacer No Seguimos Terjeando Son las Tres y media De la tarde Yo no he sacado Nada Compa ya sacó Una barracuda El otro camarada Chopas Y Calico Y Otro compa Una bonita Grande A mi no me tocó Lástima sacar nada Pero bueno Aquí estábamos Dándole Estamos tirando Sigamos a seguir Terjeando No No había acostumbrado A venir mucho Para el campo 7 Pero Más Especivo A seguir A venir más Segundo Para Poder Sacar Alguna Alguna Bonita De Peri Jumbo Saludos Compas Recuerden Suscribirse Al canal Tecate Fishing De Club Pura Vida Tecate A darle Señores A darle Si compas Mario Se entero Los saluda Y sigan Disfrutando El video Si llegaron A este A este A este A este momento Suscríbanse Hagan el paro Suscribirse Comentar Compartir Con sus amigos Para que Para que ellos Se puedan Suscribir También Allá vienen Los compas Está buena La subidita Eh Si Vamos Ahí le seguimos Allá Arriba Allá ¿Dónde? Allá Vamos Vamos A seguirle Compas Lo que hacemos Por la pesca Señores Yo mejor Me voy A las presas De Tecate ¿Se cayó algo o qué? ¿Se cayó algo o qué? Oh Está bien Perra La subida ¿Las cabronas? ¿Si salió algo o qué? Pues un Una barracuda Ahí Una bonita Ya están queriendo Llegarme Ya están queriendo Las cabronas Pero Todavía no Todavía se chiquean Las güeyes Salve jefe Suerte Compas Compas Vamos por terminado Este Este día de pesca Algunos nos fue mal A otros les fue bien Y a otros peor Pero pues ni modo Así es esto Y las caminadas También Canijas Cosa que no tenemos Así como Con mucha condición Que digamos Pero bueno Ahí estamos Cámaras Suscríbanse al canal En este video Va a haber poca pesca Pero Mucha diversión Es lo importante Mi caminada Mi caminada Compa Francisco Compa Alfredo Héctor Y el compa Que nos trajo El guía turista El Lázaro Y allá Viene mi compa GDAS FISHING Levanta tus capturas Padre Saludos compas Así quedo Recuerden suscribirse Y síganos Para que vean Más videos De este De este tipo No son tan entretenidos Pero Ahí estamos haciendo Lo posible Saludos